¿Qué tal familia? Bienvenidos un día más al canal de Tresco. Vamos con el segundo episodio de Bowlers 2. En este caso es la segunda parte del draft, que ya visteis la primera, donde se jugó uno para uno, dos contra dos, tres contra tres, pero vamos con la segunda parte. Como os comentamos, va a ser un torneo formato Bowlers. Seis equipos, tres equipos en una pista, tres equipos en otro, hacen formato de grupos, se clasifican semifinales y final, que ya se va a hacer en canasta grande. También en este vídeo tendremos el ya famoso concurso de mates, así que no solo los Dunkers, sino quien se quiera presentar, tendrá su oportunidad para hacer el concurso de mates. Así que nada más, empezamos con los partidos. Que empiece ahora si va, let's go. ¿Y con quién no te molaría jugar, bro? Primera vez que le tienes que mojar en Bowlers, si no te mojas, ya muestras carácter de que no se moja aquí, ¿eh? Me molaría jugar con Alan, Alan Beltrán. Con Artur, porque es un chupo. Físico, con Jerry Gris. Yo diría... Siempre hay uno. Con Paul, porque me llevo muy bien con Paul, ¿eh? Pero con Paul, porque no la pasa mucho. Eh, con Sexto. Venga, ¿por qué, tío? Porque aunque sea pivot, no la pasa. Draft. Uff, me pones en situación, ¿no? Pero piensa que hay gente que te ha dicho a ti, bro. O sea, no tengas piedad. Me pones en situación. Yo creo que no me gustaría jugar con un base. Alan, creo que se lo puede chupar todo. Creo que no puede... No, no te mola, ¿no? No hay buenas pibras, ¿eh? Y Manol. ¿Y por qué? Pues no sé si lo has visto. Ahora mismo aquí, así, ya se ha habido un asesinato, te vas y me mata. Me pones en situación. No, no hay hecho. ¿Sí? Más de color. ¿Oh, no? Yo lo puedo chupar todo lo que estoy haciendo. Más de familia. Mi倒ita. ¿Oh, no? vamos a preguntar a los scouters de bolos que estamos aquí ya expectando con quién van que tiene algún favorito que es muy malo vamos a empezar con sergi ram como es el draft tienes algún favorito te digo dos venga te digo el número 4 me gusta mucho número 4 estaréis viendo por pantalla quiénes son y el número 10 y el número 10 son tiradores tankers uno es base y el otro me parece que es shooter no te gustan los pibos o qué es que pibos lo tengo muy claro ya quien yo no perfecto seguimos un favorito tienes estos dos de tu nombre tengo tengo un pibos que me gusta un pibos que te gusta me gusta bien los pibos que hay que apoyarlo número número 20 vale muy top el número 4 y el número 4 base me gusta un buen dúo entonces 1 1 1 y 2 y 2 y 2 y 2 y y 2 2 y 2 y 2 2 2 2 ¡Gracias! 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 ¿Tú juegas básquet? Sí. ¿Eres muy bueno? Sí. ¿Podrías entrar tú en bóler? ¿Podría entrar en bóler? Sí. Fácil, ¿no? Vale, pues dime el peor de bóler. ¿El peor de bóler? Que veas aquí. No me digas a mí, por favor. Pues te diría el 22 o el 30. O sea, que hay dos. Vale, dime. Duro. Bueno, a ver. No lo hubiera dicho, pero me lo has preguntado. Me gusta, me gusta. Gente sincera hace falta. ¿Tú te mojas también? Necesito. Que me digas cómo ves el draft. Mucho nivel. No estoy yo, ¿eh? Lo sabes. Ya, ya. Bueno, por eso. Por eso ha subido el nivel. Me gusta. Dime un favorito. Favorito, yo, número 11, Josep Jusbert. ¿Me parece que es colega o qué? No, no lo conozco. ¿Algún favorito que tengas por aquí? Jarzola. ¿Vale? Es un shooter. Es un shooter. Pero como tanker también está bien. Venga, va. ¡Eh! ¡No ha pasado ahí! ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Buenos! ¡Vamos! ¡K him! ¡Vamos! ¡Vamos! Preguntas fáciles. Debería estar yo en el draft. Hombre. Por supuestísimo, pero parece que haces un muy buen trabajo de dictador Un jugador que te guste mucho, que tú digas, este tío va a entrar 100% Que va a entrar 100% yo creo que Imanol, número 18 Ese es colega, no, 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 otro Creo que también lo está haciendo muy bien el número 3, Jean Jové Vota bien, Kairi Vintagos Resuelve toda la situación, es muy fácil, la verdad Yo coincido con Aleix, me gusta mucho Jean Jové Base, zurdo, buen tiro, bueno, con pase, le viene el juego Vale, entonces este entra seguro, entonces, no entiendo Bueno, no lo decidimos nosotros ¿Cómo que no? ¿Cómo que no lo decide el scouter? Si lo pones todo, entra Nosotros damos nuestras opiniones, pero por lo que he visto por aquí son muy distintas Porque hay algunos que han dicho por ahí que a mí no me gusta nada Ángel, ¿cómo ves el draft de este año? ¿Uno que te guste mucho? Un poco de fútbol Un base que te guste mucho Si tú lo sabes ¿Quién quieres que te reemplazca en tu posición de base? El mío El Brache El Brache Es que es lo único que, a ver Por favor, enfoque en la Brache Enfoque en la Brache en el banco Que está reventado, ¿vale? Ese quiere que le reemplazca, perfecto Sigamos con la entrevista ¿Uno que no te guste? Seis, creo que es ¿Cuál? ¿El de blanco? Sí Ese de allá, buen más Ese te gana a ti, te lo digo ya A mí No te voy a hacer ni pregunta Habla y ya es, aquí se acaba A mí el que me gusta es vivo Ese ¿El fuerte? Que si fuerte, eso es una pared ¿Tira o no tira? Que si mejor, patrón Pero tira o no tira Corto con lo que acaba de decir Gente, hasta aquí El equipo Scouter Como estáis viendo Hay gente que sabe mucho Gente que sabe poco Gente que viene estudiada Y gente que no sabe Que hace aquí Así que nada Sigan con el draft Va, que está guapo Está bien, está bien Pónselo, pónselo 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 El team usa Gané vibra, compadre Ese tipo Ay, no Ay, no Yere Defendido por Yere El militar Desde que hace el diablo La metió Alante El primero que la copa 10, 10 El segundo El fue El militar El imbluente Ya se quedó ahí ¿Qué fue? ¿Y ahora? No, sí, está cagado ¿Puede el papel? Materia gris Le dicen Tomen la cabeza Párate, párate, párate Pura no hay baba El diablo Inusa La pasa El menor El diablo Urena y baba Urena y baba Urena y baba El team usa Colpó en el tecai El militar Crossover Quinte queita Quinte queita Quinte queita Vaya Lo más bonito Que ha sacado la revista Viene Viene Urena y baba Pinta Vaya Lo más bonito Vaya 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 El cabezón por el balón El cabezón Lamelo ¡Ay no! ¡Ay no! Lamelo Es un juez Pinta con Lamelo Vaya 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 Buen pase Buen pase No hay nada No hay nada No hay nada Parceloneta Parceloneta Y este pase De fantasía ¡Eh! Fan de Tony Brachel Mándalo Fan de Tony Brachel Eso es Lamelo El Vitorino Está bien Está bien Está bien Rómpelo Ay se quedó corto Míralo aquí Toma Vamos Brian Es tuyo Confía en él Confía en él Vamos Brian Dennis El primer Dunker De bowlers Tranquilo Tienes presión Va Es siempre ¡Eh! 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 Blackman contra Slim, a un mate, irá primero Blackman porque hacemos más puntos en Slim. Por petición del público hay un tercer clasificado para la gran final, Gerard Solá te toca estar en la final de edad. ¡Ahí está Gerard, ahí está Gerard! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Qué coño haces! ¡Sáclavín Blanco! ¡Ah, bravo! Un abrazo para Slim, gracias por venir. Hacemos aplausómetro, ¿no? Vale, vamos. ¿Quién cree que tiene que ganar? ¡Blackman! ¿Quién cree que tiene que ganar? ¡Gerard! ¡Gerard, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Estamos! ¡Frep 1 brinca! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Flex! ¡Toma! 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 ¡El menos! ¡Buena, chaval! ¡Buena! ¡Va, va, va! ¡Está bien! ¡Sigue! ¡Corre, corre, corre! ¡Buena! ¡Va, va, va! ¡Bien jugado, bien jugado! ¡Buen tiro! ¡Toma! ¡Está bien, tío! ¡Duro! ¡Duro! ¡Buena! ¡Va para uno! ¡El mío! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Vaya! ¡Ahí sí! 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 ¡Ahí ¡Mate! ¡Chase! ¡Vamos! ¡No perre! ¡No mete! ¡Ese si la mete! ¡Abre! ¡Vamos! ¡Es bueno! ¡Vuelta a la bachadoneta! ¡Donke! ¡Vamos! ¡Adejo! ¡Quédatelo! ¡Sube! ¡Quédate! ¡Sube! ¡Capa esa! ¡Capa esa! ¡Capa esa! ¡Capa esa! ¡Capa esa! ¡Ah! ¡Adiós! 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 ¡No metas! ¡No tiene la mano! ¡No tiene la mano! ¡No tiene la mano! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lení! ¡Eguau! ¡Oye! ¡Mira! ¡De 1 a 6 fue un poco sato! ¡Sí! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Sigue el amor! ¡Sigue el amor! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vaya! ¡Rebótenlo el mío! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡V prepárenlo! ¡Sigue! ¡Voy! 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 ¡Vay! ¡No! ¡ czym! ¡Greenval tieneumental! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sí! ¡Sigue! ¡Lo jego! ¡Orgas! ¡Tenido! ¡ 추jado estaera marito! ¡Bien! ¡Una mucha! Nada más familia, hasta aquí el segundo episodio de Bowlers, la competición, ese torneo que ha acabado ganando el equipo F. Torneo espectacular, muchísimo ambiente y que nos ha servido muchísimo para ver a los jugadores. Hoy no se sabrán los cinco escogidos, en la próxima gala y al próximo vídeo de Bowlers en la gala cero sabréis a los cinco próximos Bowlers. Nada más agradecer a los 30 jugadores y sobre todo a todo el staff técnico, a los entrenadores, a los scouts, a toda la gente de media que ha venido, a la gente de mi equipo, a mi familia, a todos mis amigos que han estado ayudando. La verdad que ha sido increíble, incluso mucho mejor que el del año pasado. Así que nada, volveremos pronto con el próximo vídeo que será la gala cero. Creo que os haya encantado este vídeo dejar un buen like, seguir las cuentas de Bowlers, el último tiro y un fuerte aplauso para todos vosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!